estamos aquí disfrutando de este atardecer acá en la bocana con lugar de vida ya terminamos la actividad estamos aquí pues nada más disfrutando con el bin con katia con piraña verdad que sabrosa la ducha invitando invitando a las personas que nos quieran visitar si alguien quiere venir y los invitaría usted que vengan aquí a la bocana fresquito el que se lo pierde porque quiere bueno nosotros lo que vamos a echarnos un cafecito otro rato si te requemaste algo la espalda o mira como marcada la camisa melvin quiero ver de plano que te requemaste la espalda si me arde pero está acostumbrado valió la pena por la actividad bueno entonces yo aquí en la bocana el zapote y aquí en leslie leslie vanessa allá en el lugar pero en estados unidos es una suscriptora que envió un saludo pero no recordas exactamente la colonia nueva santa marta y te comentó que veía los vídeos un saludo para ella melvin y hoy ya habías venido aquí a este lugar no no en realidad no no hoy viene corriendo pero te gustó si vos conocías la bocana de la barra de santiago allá al otro lado quizás bueno saludando el pollo 2 allá al otro lado de la bocana los amigos pues ya dándose la respectiva refrescadita aquí nosotros pues también disfrutando con los amigos con los compañeros vamos a ir a preparar el cafecito es hora de ir a preparar un cafecito ahí con estos muchachos estamos aquí distraídos un poco tratando de disfrutar con piraña con catia con melvin con los bailarines catia pues se estrenó ahora echando la bailadita piraña hoy se encontraste hoy se encontraste quien te pusiera quieto bueno pero no piraña en el baile del guardavidas te llevaste el premio y respeto para para piraña siempre va esta piraña es artista pero usted le ganó ahora nadando también y usted es la propia en vez de que nada en piscina y nada pero usted nada aquí en el mar hombre yo comienzo no yo comienzo primer año que me meto de guardavidas no no creo yo si verdad que él era antes solo bailarín pero pero bueno lo importante lo importante es que fue bien bonito el reto verdad catia usted lo disfruto también ahí bailando se divirtió mucho la habíamos traído pues a meterla al mar le habíamos puesto plomo a bailar a bailar no lo habíamos puesto todavía falta que baile con que él mire acá nada conmigo habla de la disco pero un chistote ahí de bolada caería bien ahí para despedir ya la tarde va a contar el chiste de loco pues estábamos unos locos dijeron que iban a hacer una excursión porque como no lo sacaban pasear entre ellos dijeron que iban a hacer una excursión bueno y se fueron en la mente de ellos va a montar en un tronco que estaba ahí en el patín y todos los locos detrás como que era el bus va y llegaron así supuestamente a la piscina pero en la mente de ellos va y empezaron a tirarse así en una grama y nadaban así pero en la grama o sea no era en ciguatehuacán sino que era en su mente de ellos que estaban en una piscina pero en una grama y estaban así y entonces dijeron los doctores quizás se imagina que andan nadando así analizaron eso y dijeron pero mira lo raro que aquel no es bobo aquel no no hace como que está nadando quizás ya está bueno para darle el alta vamos a preguntarle vamos a hacerle preguntas y le damos el alta porque está bueno y llegan y le dicen y mirar y esto que andan haciendo acabar se andan bañando le dice que bien que andan en una excursión y vos porque no te bañales no es que yo soy el guarda vida mira pero pero lo decís por aquel que está ya que no se mete aquel el guarda vida bueno si guatehuacán si guatehuacán algunos algunos compañeros amigos que están fuera del país lo conocen santana piscina muy bonita si vamos a ir ahí un día como un día y para hacer la de loco bueno que hay que ahí despidamos ahí a los suscriptores amigos vamos a vernos en el próximo vídeo las bendiciones para todos y bueno hay saludos ahí bendiciones a todas las personas que nos ven que nos sintoniza que vean el vídeo esta pp que están apoyando el canal y nos vamos a despedir pues aquí con el guarda vida que está vigilando la playa el señor cuina pérez cuina pérez y también tenemos allá a Joel churela Joel churela pérez así de que nos vemos amigos con esta imagen con esta imagen de pose en la playa verdad de pose de pose de sirena se llama esa o de sireno hasta la próxima nos vemos